Hasta marzo o fin de año ya veremos cuándo estamos de vuelta. Me gustó bastante, generalmente lo más lindo fue la radio en Madanzán que hicimos y el tecladista, el novio de Jimena, Cristian, que estuvo muy, muy buena esa parte ahí haciendo teclado y cantando. Gracias por ver el video.